Después de un mes de para reanuda competencias el torneo de minifútbol del barrio Aguas Claras. Tuvimos una para de un mes conveniente que se presentaron en la cancha y gracias a Dios ya reanudamos y ahorita vamos a seguir con todos los juguetes. Son más de 30 equipos los que participan en el torneo de la Comuna 2. Los grupos están divididos más o menos entre 18 por grupos y 18 del A y 18 del B y ahí juegan entre sí. Las fechas son más o menos entre 18 fechas más o menos, entre 17 y 18 fechas en todo el torneo. Se destacan equipos también del área urbana como el sector rural. Por lo menos el equipo que se destaquen así está Orsa Fútbol Club, está Ferromaterial Escala, también está ahora Colbo de Jason, que es uno que salió bueno, también San Miguel del Tigre y tenemos una revelación ahorita de Llanito Fútbol Club. La programación del campeonato se cumple los fines de semana. Prácticamente el campeonato se convirtió rural, Pocho, entonces los equipos que vienen de afuera han venido haciendo muy buena campaña y son equipos que se miden con los de acá y miren que a veces hasta superan a los de acá y son equipos muy fuertes y eso es lo que necesitamos, o sea que haya roce pues la colonia afuera y la de aquí de Barranca Bermeja, que haya choque entre ellos, eso es lo que queremos, que el campeonato vaya tomando un realce en esa parte. Esta es la versión número 32 del torneo Inter Empresas.